Al parecer mío, Juan, un gustazo saludarte y estar en tu programa. Y le agradezco que tenga la gentileza, porque este es el programa que empieza un día y termina el otro día, ¿no? Pero bueno. Dura un día el programa. ¿Qué siente usted, el equipo montereño, porque al final usted lo terminó salvando del descenso? Y ahora con las incorporaciones que tiene, ¿cree usted que le va a poder cambiar el rumbo y partir? No como la temporada anterior que lo recibió abajo en el fondo. Y ahora, bueno, partimos todos iguales, ¿no? Sí, eso es importante. Comenzar una nueva etapa de cero. Intentar cambiarle toda la imagen que tenía el año pasado, lo que era Bovirá. Ahora, siempre digo, lo voy a intentar porque los artífices son los jugadores. Hay que convencer a los jugadores para que las cosas puedan salir bien, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en toda esa parte, en lo psicológico. Y después, lo más importante, que es lo que la gente quiere, los resultados, ¿no? Hoy le cayeron un par de angelitos también, ¿no? Lo que pasa es que todos, como yo sigo jugadores, tenemos cosas ahí. Pero cada uno tiene que saber ser profesional. Ya en este tiempo creo que las cosas han cambiado muchísimo, los momentos. Y hay momentos para todos. Vamos a charlar con ellos día a día, vamos a ir poniendo las cosas bien claras y los objetivos bien claros. Bueno, todos sabemos los objetivos que queremos, pero individualmente yo creo que al jugar hay que convencerlo para que las cosas puedan funcionar. Yo tenía un amigo, un compañero de trabajo, el profesor Rubén Saldaña, quizás usted escuchó alguna vez, del director técnico. El profe decía, hay tiempo para amar, hay tiempo para festejar, hay tiempo para todo. Pero hay que darse el tiempo, ¿no? Y cada uno es a su tiempo, así decía el profe. Cuando a algún jugador se le aparecía muy tarde, ¿no? No, eso es así. Hay tiempo para todo, no más que cuando uno está en esa etapa de jugador y de adolescencia, o joven, a veces no sabe compartir, dividir los tiempos para todo. Así que hay que guiarlo al jugador porque también ha sido jugador y también uno comete los errores y hay que guiarlo y que los jugadores tienen que tener esa inteligencia de escuchar a las personas que han pasado por eso o mayores para poder ser exitosos más de lo que son, ¿no? Sí. Compañeros. Profe, ¿cómo están? Buenas noches. Antes yo solamente tenía una duda por ahí, si se confirma o no la llegada de Santiago Arce al conjunto de Guavirá y prácticamente si se confirma aquello, creo que el medio campo de Guavirá va a ser uno de los por ahí más equilibrados del país, ¿no? He solicitado la presencia de Arce, pero bueno, no sé qué es lo que está evitando que haya llegado ya o que haya firmado, pero bueno, a veces las contrataciones son así y espero la decisión de él que haya tomado la mejor decisión si viene para acá o se va a otro lado. Así que ojalá se haya concretado o se concreta esta mañana. Profe, yo quería aprovechar, Juan, para preguntarle porque la mejor versión de Santiago Arce y de Adalit Terrazas la vimos en Palmaflor cuando precisamente el profe era entrenador. ¿A qué se debe ese buen rendimiento, profe, que vimos, la mejor versión de estos dos jugadores que de un tiempo a esta parte no han encontrado esa regularidad que se esperaba, profe? La confianza que le ha dado a Adalit y que le ha dado a Arce, no la confianza de jugar, la confianza de como seres humanos, como personas, para que se puedan desenvolver muy bien en el campo donde ellos mejor se sientan, quedan dentro del campo, en su posición. Entonces yo creo que nos hemos entendido muy bien hablando de las dos personas, de los dos jugadores, de Adalit y de Arce, que comprendieron lo que se le hablaba, lo que se les aconsejaba y lo que se entrenaba. Así que creo que esa es la versión buena que se lo ha visto a los dos jugadores que en su momento pedían como para que vayan a la selección y siempre yo dije que tenían que haber tenido una regularidad de dos o tres torneos para que puedan ir a la selección. Bueno, siempre y en su suceso. ¿Cuál es la mejor versión de Arce, profe? Como volante central, un poco más suelto, no en la línea defensiva. Adalit Terrazas, por ejemplo, también. ¿Cuál es la mejor versión o el mejor Adalit Terrazas cerca de la zona de disparo? ¿Cómo cree usted que se puede potenciar estos jugadores? Arce es un jugador polifuncional. Arce te puede jugar por lateral derecho, de central y de volante. Conmigo tuvo su mejor versión de volante, pero en Aurora, cuando lo tuve un poquito, lo tuve más de central. Entonces, la versión de Palmafor fue de volante y Adalit. Eso es personal, que me gusta que venga desde más atrás de volante con tensión para el volante mixto, ese que se llama, porque tiene una buena visión, tiene un buen pase y cuando llegue al arco, mejor es que llegue de sorpresa que esté estacionado allá, ¿no? Claro, porque si lo pone muy arriba, la marca es más persistente. Entonces, le cuesta darse la vuelta. En cambio, si viene desde atrás, viene con panorama, ¿cierto, no? Sí, sí, yo siempre lo ocupé así. Siempre me gustó de un volante mixto reyterro. Llega mejor de atrás que adelante, pero bueno, eso es visión de cada técnico o gusto, ¿no? Ahora, si lo tiene Adalit, Belgar, ¿dónde es que lo puede poner? Porque son medios parecidones, ¿no? No, no, Adalit no. Yo no lo... Adalit no. A Arce, está... Sí, 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 Adalit. Perdón. Es que yo ya te lo quería... A Arce lo podría ocupar acá de volante contención o lo podría ocupar el central. Eso ya depende de lo que vamos a tener este año, ¿no? Ahora, armándolo el equipo, su payave creo que no tiene dificultad, ¿no? ¿Va a ser titular? Sí, su payave está Sánchez, está Portillo, si viene Arce, está Arce, está John Velázquez, está Dico Roca, tengo que buscar el juvenil, ya sea, tengo dos juveniles, un derecho y un izquierdo que Gilme jugó el año pasado por izquierda, siendo derecho, porque no había unos juveniles, y ahora que está bien puede jugar por derecha o John Velázquez por izquierda. Así que el que se lo gane el puesto va a estar ahí, ¿no? Y después tenemos que, más arriba, tenemos unos chicos que estamos viendo de lo que es la Sub-23. Sí. Como extremos, tenemos chicos interesantes ahí, entonces en el medio puede estar también Morales, puede estar Arce, está Lobera, uno de los dos puede estar de volante contención, después lo tenemos a Villaruel, a Tonino, y bueno, lo tenemos a Velázquez, que es el extranjero, ¿no? Entonces, entre esos tres o cuatro, tenemos que seleccionar tres. ¿Y el centro delantero? ¿Cómo es que va a jugar? ¿Con un referente de área o tocando, llegando, o va a jugar? ¿Cómo juegan muchos equipos aquí en el fútbol boliviano? Pelota por derecha, centro, y arriba anda a buscarla, ¿no? Eso era lo que jugó Guavirasta antes que usted llegue, porque por eso que lo tenían al barbudo, ¿no? Que era el que bajaba pelotas en el área. Sí, sí, es dependiendo de las características. Tenemos ahorita, como dijeron, buenos jugadores en el medio, con buen pie, vamos a tratar de intentar tener la posición de balón, generar juego, ya sea por las bandas, por los internos, y el delantero va a ser el que mejor se desenvuelva, ya sea Quintana, ya sea Japa, Japa, sí, o también lo tenemos a Chatur. Entonces, el que esté mejor va a estar en juego, y el que comprenda lo que es el equipo va a estar dentro del onsenio, ¿no? Sí, profe, ¿cuánto afecta la salida de Mateo Abastoflor? Teniendo en cuenta que era un jugador explosivo, creo que era uno de los jugadores que también llegaba con mayor peligro al área de tribal, ¿no? Es un jugador importante, pero siempre repito esto, cuando uno no está conforme a un lado, no se siente cómodo, no vas a rendir al 100%, entonces Abastoflor tenía las puertas abiertas para poder ir, así como de cualquiera de los jugadores, cuando uno no está bien, y nada, ya es de otro club, y ya es problema del otro club, cómo está, y después de nosotros quedarnos sin él, nada, tenemos que llenar ese puesto que cualquier jugador puede cumplir lo profesional, ¿no? Alex. A ver, el presidente de Guavirá ya de entrada se puso otra vez la vara muy alta, o sea, él dice que con este equipo tienen que retornar a un torneo internacional, ¿por qué le digo esto? Porque me acuerdo el año pasado, con Soria como técnico, igual, se pusieron la vara alta, que lo habían iluminado Dios, y con este equipo que era el más caro de mucho tiempo de Guavirá, tenían que ser campeones. ¿Usted se engancha a eso de que sí o sí se tiene que clasificar un torneo internacional con ese equipo, profesor? ¿O va usted con más calma en ese aspecto? No, puedes tener el mejor equipo de Bolivia, puedes tener el peor, nadie te garantiza una copa. Te garantiza el convencimiento de los jugadores, el compromiso individual y colectivo de los jugadores, de nosotros. Entonces, este es grupo, es un grupo de jugadores, de profesionales dentro del fútbol, que tenemos que trabajarlo día a día y convencer, reitero, a los jugadores, para que podamos conseguir un objetivo que es una copa. El presidente, lógico, tiene el dinero, lo gasta el dinero y él sueña con eso, y que todos soñamos. Pero vamos paso a paso que lo que tenemos, tenemos que demostrarlo dentro del campo. Profe, para lograr ese cometido, ¿usted cree que es importante de que Montero se juegue, por ejemplo, en la tarde, que de un tiempo a esta parte, es cierto que han implementado unas luces espectaculares en el Gilberto Parada, pero siempre tenía como factor de localía y esta ventaja que te da jugar en horas de la tarde, que a mí me parece que está bien y que lo puede aprovechar Guavirá. ¿A usted también lo considera de esa manera? Ya lo solicité al presidente el año pasado, que nosotros juguemos a las 3 de la tarde, porque el estadio tiene un sobrenombre o un apodo, como se llama acá, que se llama la Caldera del Diego, entonces hay que hacer hervir a las 3 de la tarde. Sí, es cierto, a las 3 de la tarde, y ahora hay que crear, porque el público montereño es un público que cuando el equipo está bien, cuando clasifica, ahí está, pero que no siempre acompaña al equipo, ¿no? Y peor, el año pasado, le trajeron un montonón de técnicos hasta que usted llegó y finalmente lo terminó salvando el equipo, porque el equipo se iba a ir al descenso, esa era la sensación que tenían todos. Y con un presupuesto impresionante, ¿no? Porque me acuerdo que el presidente dijo, Dios me iluminó, le trajeron un Pirateli de España, Dios me iluminó, le trajeron otro Pirateli de España, Dios me iluminó. Yo le dije, cambiate de religión, ¿no? Porque te está haciendo un daño, Dios, ¿no? Lo que pasa es que el presidente sueña con lo que todos soñamos, una copa, un campeonato, pero hablando sobre lo que es el público, es un público bien exigente, que eso es normal, todos queremos que el equipo gane. Y cuando está bien el equipo, a lo último de los partidos que estuvo, el estadio, bueno, uno o dos partidos se llenó, así que esperemos que la hinchada de Guavirá nos apoye y apoye a su equipo para que podamos estar tan bien, es importante para poder ganar los partidos dentro de cancha, ¿no? Una pregunta, John Jairo Cuellar, ¿cuántos años tiene? 24. Ah, por eso no fue convocado. ¿Le hubiera gustado que lo convoque a su hijo Escobar, a la selección? No, eso depende de lo técnico, aparte no creo que esté todavía preparado para estar en una sub-23. Pero ha dejado buenas impresiones el profe en Bolívar, ¿no? Sí, pero tiene 15, 16 años todavía y le falta madurar mucho para que esté en una sub-23, puede tener las mejores condiciones, pero hay chicos que vienen jugando de titulares en sus equipos, entonces no creo que pueda tapar un espacio de eso, tiene que tener proceso todavía. ¿Bolívar es bueno para su hijo estar allí? Porque generalmente no los ponen a los chicos. Sí, pero es lo que todo el mundo me ha hablado, me ha preguntado, quiero que esté en Bolívar todavía para que madure mucho, que aprenda mucho, sé que el roce del partido lo hace madurar demasiado, pero yo creo que tiene tiempo todavía un año más para aprender mucho y a los 17, 18 años que comiense ya a buscar un puesto en otro equipo o Bolívar si le da la oportunidad. Profesor, quería preguntarle y que nos haga una retrospectiva de lo que pasó con Libertad Gran Mamoré, ¿por qué terminó dejando la institución, profe? A ver, ya que estamos hablando de eso y no se habló nunca de mi salida, solo hablaron los dirigentes de Mamoré, lo aclaro. El día que perdimos contra Royal Party, agarré a los jugadores, le dije que no iba más, hablé con los dirigentes el otro día, le dije que no iba más. Por situaciones externas que nosotros vinimos, digo porque estoy acá en Santa Cruz, le empatamos a Guavirá en su estadio, le ganamos a Oriente en su estadio, le ganamos a Tomayapo en su estadio, sacamos siete puntos de los nueve que impensable, hasta el más optimista venía, no jamás creía que podíamos sacar esos puntos. Llegamos a Trinidad, nunca se apareció nadie, apareció nadie y de los cuatro meses que le vi, nadie apareció para dar un gracias. Los jugadores cansados, desmotivados, ese partido que jugamos con Royal Party ya fue el de Catombe, dije que no iba más. Me voy a La Paz a verlo a mi hijo, los dirigentes viajaron para allá, hablé con ellos y quedamos, me llamó Alejandro, me llamó y me dice, el profe, lo noto que no quiere volver, me dice, y le dije que sí, que no quería volver, entonces, quedemos como amigos, gracias, me dice, por todo lo que hizo, perfecto, hablamos de lo económico, cualquier momento para solucionarlo, perfecto, le digo, no hay ningún problema, presentaron al técnico de ellos, y Guavirá me llama y me dice, porque ya me había llamado Guavirá, le digo que no podía, me llama Guavirá y le digo, no puedo, le digo, porque estoy saliendo de memoria y tengo un contrato y no he rescindido, no me han dado el papel, entonces ellos me dicen, no profe, pero deja presentarlo a su técnico. Bueno, me muestran las redes sociales y listo, pues bueno, dale que vengo acá. Sí, nosotros dimos las noticias porque nosotros nos enteramos, el día del partido en Montero, que usted era el técnico. No, no, o sea, por eso, yo no estaba, me habían hablado, pero yo no, yo acepté, entonces cuando Mamoré presentó al técnico, me llamaron a Guavirá y me dice, ¿quiere venir o no quiere venir? Porque ellos ya tienen técnicos. Y le dije que bueno, cuando yo me vine para acá, se molestaron a Mamoré que Guavirá me había llamado, me había contratado y no me dejaron, no me dieron la baja, o sea, pero sí habíamos quedado en acuerdo con ellos de que ya no había problema, ellos presentaron a su técnico y se molestaron cuando Guavirá me llamó. Bueno, y de ahí se hizo todo un problema y bueno, tuve que meterle una demanda porque metiendo la demanda yo recién quedaba libre, dos partidos no pude dirigir en Guavirá por esa molestia de ellos que estuvieron conmigo, ¿no? Cierto. Profe, le hago una pregunta, porque al final el tema ese de los amaños, de los arreglos de partidos va a terminar en nada. ¿Cuál es su impresión de esto? Usted que además jugó al fútbol, ¿no? ¿Qué impresión de en qué parte? ¿En qué sentido? De que se genera una noticia y lamentablemente las pruebas que sustenten esta denuncia al parecer no estaban del todo recabadas. A eso es a lo que me refiero, porque si hubiera existido una denuncia, la misma debió haberse, qué sé yo, identificado. ¿Quiénes posiblemente pudieron estar involucrados? Si se hubo dinero o no, dónde, cómo se pagó, qué pasó. Tendría que haber existido una investigación y no de la forma en que se lanzó, ¿no le parece? Lógico que sí, o sea, me parece que fue una falta de respeto primero involucrados a los clubes, a los técnicos, a todo lo que estuviera involucrado. Una falta de respeto, habiendo sido culpable tal vez a algunos jugadores o técnicos o dirigentes, le han faltado respeto sin mostrarle ninguna prueba real. Porque si se hizo eso y se paró el torneo un mes, y ese mes hay muchos clubes que se quedaron en deuda por ese mes, que no se trabajó, no tuvieron ingresos. Yo creo que debería responder lo que es la federación, ese perjuicio que tuvo para los clubes. Y más bien creo que no le han metido juicio a lo que es la federación, porque han camineado la persona a lo que han hablado. Por ejemplo, yo tengo un jugador Carrillo, que fue desafectado del equipo, y creo que no le han comprobado exactamente todo lo que tenía que comprobarle. Claro. Lo pongo ejemplo a Carrillo, porque era mi jugador, y después no supe más de él, desapareció, pero hablando de él, ¿no? Y después había muchas suposiciones, pero fueron... Pero es verdad, profe, por ejemplo, aparece un chico, denuncian a un chico de Trinidad, de que jugaba en el equipo de Mamoré. Sale el chico y dice, no, yo no tengo absolutamente nada que ver. Es más, pregúntenle al señor presidente, y ahí se terminó la investigación. Pero a ese chico, claro, a ese chico lo quemaron, ¿no? Por eso le digo, es Carrillo, que era mi jugador, y salió por el resultado, porque no le he mostrado ni evidencia, y no siguieron el proceso. No sé hasta dónde quedó, pero quedó sin nada, no sé por qué. Sí, bueno, esperemos, ya es verdad, si es que existe o no existe, pero yo creo que aquí, la próxima vez, antes de dar a conocer que existe un problema, yo creo que tiene que ser investigado primero por las autoridades del fútbol, las autoridades judiciales, porque hasta ahora nunca supe del juicio yo, ¿sí? No, ¿cómo puedo decir? A ver, Vivian es un maleante, y no me tienes prueba. O sea, lógico, que todo el mundo dice que soy un maleante, pero no tengo prueba, entonces, ¿dónde está? No puedes hablar así. Sí, no pueden decir que el equipo fue para atrás o para adelante, o que ganaron un hombango o no, si no tienen la prueba de verdad, ¿no? Bueno, pero en fin. Lo lógico. Profe, la última mía, profe, Always Ready, Independiente, la UD Vinto en su grupo, el torneo de series, ¿cómo ve este grupo dentro, obviamente, de las aspiraciones que tiene el equipo montereño? No, es un, reitero lo que dije a alguna prensa, colegas suyos, que si nosotros tenemos objetivos, tenemos que jugar con lo que tenemos que enfrentarlo en el camino, no vamos a desviar a nadie porque lo vamos a encontrar tal vez en la otra pasada, no sé, pero es un grupo muy bueno, que tenemos, o sea, todos los equipos que estamos ahí en ese grupo, tenemos creo que un equipo ahí regulares, como para ir hacia arriba, así que yo creo que va a ser un lindo grupo para clasificar. Profe, la última de mi parte, profe, ¿qué caminos debería tomar la dirigencia de los equipos cruceños, los cuerpos técnicos y jugadores para tratar de lucharle el título a los equipos del occidente? Ah, porque el año pasado ya sabe lo que sucedió con Blooming, con Oriente, se hablaba mucho de que el campeonato seriado les podía dar posibilidades de tener un premio más importante que una Copa Sudamericana, eso no ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que debería pasar para tener a un equipo cruceño como protagonista de la división profesional? Viéndolo de afuera, cuando yo estuve en los otros lados y viéndolo que era Blooming, Oriente, Guadirá, Royal Party, creo que se picó mucho en los cambios de técnico, en no darle la continuidad, que eso te afecta mucho, parte de lo que te afecta mucho y después la parte económica también te juega mucho, mucho para la motivación y mantenerlo bien a los jugadores. Y de ahí en adelante el compromiso de lo que son los jugadores y el cuerpo técnico. Yo creo que los jugadores que resaltan en Santa Cruz han sido llevados para el interior del país, como para Occidente, entonces eso también le va afectando mucho a los clubes cruceños que se lo llevan a sus mejores jugadores por la parte económica y ellos se quedan desmantelados. Así que eso también es una parte de poder retener a tus jugadores importantes para poder marcar diferencia afuera, que sabemos que es difícil jugar fuera de Santa Cruz, como en el Alto, por ejemplo, es complicado, pero con buenos jugadores, buen pie, yo creo que puedes hacer un buen papel. Cierto. Y la última, no sé si mi compañero quiere preguntar algo. Pero, ganando de local, son 15 partidos, usted tiene 45 puntos si los gana todo. Y como tiene que jugar con los cruceños en mismo Santa Cruz, es decir, hay localía, como que llega a los 50 y está arriba, ¿no? Pero hay que hacerse fuerte de local, profe. Yo creo que esa es la premisa. Ganar todos los partidos de local y además, bueno, usted ya cuando andaba con el equipo veniano siempre ganó de visitante. Ir a Santa Cruz y ganarle a Oriente, ir a Santa Cruz y ganarle a Royal Party, ir a Santa Cruz y ganarle a Blooming. Si logra eso, fíjese que le faltan dos, tres puntos para ser campeón, nada más. Eso es, eso es, hay cualquier lado. Ganas todos tu partido local y como dice, tres, tres o seis puntos ganas afuera y puedes estar peleando el título, pero todos jugamos para ganar y ahí también se pierden, ¿no? Pero vamos a intentar hacer, respetar la localidad, ya sea en Montero y Santa Cruz. Alex. Quiero hacer lunita para terminar. ¿Cuál es su posición, profe, con el tema del sub-20 y sub-23? Entonces, por ahí es la de algunos técnicos que dicen, no, que no nos pueden obligar, que esto debería trabajarse con tiempo, a pesar que esto, esta propuesta de tener más jóvenes dentro del campo de juego ya viene hace más de diez años atrás. Pero, ¿cuál es la idea suya o la posición suya, profesor? ¿Está de acuerdo, no, con el tema este de meterle más jóvenes, entre comillas jóvenes, en los partidos de la división profesional o por ahí se suma a los técnicos que siguen con ese verso, que no los deberían obligar? Yo creo que ningún sub-20 y un sub-23 deberían obligar, pero el sub-20 yo creo que es importante para el fútbol. Pero el sub-23, lo voy a reiterar a esto, ya son padres de familia, no sé cómo le vas a dar esa oportunidad de seguir formándolo para que, si no se formó a los 18, 19, 20 años, olvídate, no se va a formar más, va a seguir siendo lo mismo. Entonces, para mí el sub-23 está por demás, porque debería jugar por capacidad, 23 años ya es padre de familia. Cierto, es verdad, los jugadores argentinos ya vienen de vuelta a estar 5 o 6 años en Europa a los 23 años. ¿Cuál era la idea? Poner un sub-18 y un sub-20, si quieren colocar dos jóvenes. Pero un sub-23 ya están casados la mayoría, eso tiene razón. Estamos totalmente de acuerdo. El sub-23 sobra, ese es un saludo a la bandera, ¿no? No pasa absolutamente nada. Profe, un placer, y esperemos que le vaya bien, que las cosas se den, y que ganando de local, más que se rasque algunos afuera, y ya está bien, ¿no? Yo lo escuché. Gracias, profe. Y mi jugador, que lo escuche, ¿no? No, 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 profe. Un abrazo, profe, y buen día. No, gracias. Gracias, que tengan buen día, un gran abrazo, y muchísimas gracias por estar en su programa.